Las inversiones para mí son importantes porque es como que es lo que me apasiona, pero yo conozco médicos en este negocio que se han vuelto ricos con la bolsa o arquitectos en este negocio que se han vuelto ricos con la bolsa. No es que nosotros para tener éxito en esto nos debamos dedicar exclusivamente a esto, es decir, ver gráficos todo el día o ver la pantalla, el ordenador todo el día, ¿no? Nosotros simplemente con saber dos o tres cosas que son potentes, que son muy claves, nosotros podemos aprender a identificar oportunidades y aprender a gestionar las oportunidades. Lo más importante en este negocio y en cualquier negocio, esto es un negocio y es un negocio serio, esto no es ni un casino, ni una lotería, ni vamos a ver y la virgencita nos ayuda, no, esto es un negocio y la clave en los negocios es que nosotros tengamos mentalidad empresarial, yo conozco mucha gente en esto que sabe todo lo que se necesita acerca de análisis técnico, de análisis gráfico, de análisis fundamental, conozco gente que se lo sabe todo, pero no triunfa, ¿por qué? porque no tienen mentalidad empresarial y la mentalidad empresarial, tener ese tipo de mentalidad es lo que te permite superar los obstáculos en este negocio y en cualquier cosa, es decir, que las habilidades que como seres humanos nosotros debemos desarrollar para triunfar en esto, si lo aplicamos o lo extrapolamos a otra cosa, también funciona. Yo cuando aplico lo que me funcionó para tener éxito en bolsa, lo aplico en otra cosa y me funciona perfecto, ¿por qué? sino que cambian es, lo que se mantiene es como el fondo, la esencia, lo que cambia es la manera en la cual logro cosas porque lógicamente cambian los detalles dependiendo de nuestra actividad económica, lo principal es que no tenemos que dejar nuestros empleos o nuestros trabajos para dedicarnos a esto y eso sería un gravísimo error, gravísimo error, estaríamos muertos si hacemos esto, lo principal es que nosotros entendamos que sabiendo dos o tres cosas podemos aprender a manejar el dinero, a gestionarlo, a multiplicarlo, a expandirlo, a crecerlo y lógicamente el objetivo es que lleguemos a un punto en el cual ese dinero genere más dinero del que nosotros ganamos trabajando y ese es el momento de la libertad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante en las inversiones y en el trading es cuando uno entiende y comprende cuál es la forma de generar ingresos pasivos a través de las inversiones porque si nosotros nos dedicamos a mirar gráficos todo el día pues estaríamos es trabajando y lo que nosotros queremos o lo que todos los que buscamos con ansias o con pasión, con anhelo, con coraje, la libertad financiera, lo que queremos es calidad de vida, calidad de vida y calidad de vida es tiempo y dinero. Entonces eso se puede lograr con las inversiones. Uno lo que intenta es a través de las inversiones construir capital y a través del capital construir activos. Yo lo que hago cuando gano, yo hago una transacción buena en bolsa que me deja 40 mil euros o dólares y yo inmediatamente compro un piso o un parking o un trastero. Yo siempre yo sigo en la construcción de activos. ¿Por qué? Porque los activos en su definición tal como le explica aquellos aquí, los activos son aquellos que generan ingresos independientemente de que estemos muertos, enfermos, etc. Entonces siempre, siempre debemos es cada vez que aumentemos nuestro capital, que lo crezcamos, siempre, siempre debemos es utilizarlo para construir o para elevar la cantidad de activos que tenemos que pueden ser acciones, bonos, depósitos, trasteros, pisos, que se yo, locutorios, o sea lo que sea porque el dinero está disfrazado de cualquier cosa. Siempre debemos estar en esa posición, siempre en la posición de construir activos hasta un punto en el cual el flujo de efectivo que generen esos activos reemplacen el salario o reemplacen aquello que nosotros estamos haciendo ahora y que ocupa todo nuestro tiempo. ¡Gracias!